Perla Rodríguez Si me faltas te traiciono, si Cuando duermo entre tus brazos Ya no sientes tu fracaso, no Si te quedas te comprendo Si te vas me estás perdiendo, si Pero ahora te deseo y me entrego y te poseo Porque yo te quiero ahora En mi boca ahora En mi pecho ahora Abrázame ahora Que soy tuya ahora Entrégate ahora Hazme morir ahora Porque te amo ahora Yo no te prometo nada Hay más hombres en mis madrugadas Así Pero olvida tus lamentos Vive ahora ese momento Porque Yo te quiero ahora Yo te quiero ahora En mi boca ahora En mi pecho ahora Abrázame ahora Que soy tuya ahora Entrégate ahora Hazme morir ahora Porque te amo ahora César 2 César 2 Y Merla Rodríguez Azteca de corazón Te necesito ahora 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 Yo soy la vela Tú eres la llama Y seremos uno, 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 uno Esta madrugada Te necesito ahora 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 Hambriento, sediento Dispuesto a hacerme enloquecer Yo te quiero mi vida Entrégate ahora Y con amor La que soy Te necesito ahora El pasado ya se fue El futuro no lo sé Gocemos la vida ahora Te necesito ahora Caricias prohibidas Caricias divinas Te necesito ahora Relota, marques las horas Porque voy a enloquecer Te necesito ahora 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 Te necesito ahora Bésame ahora Bésame ahora Bésame ahora Te necesito ahora Porque mañana no veo la hora Te necesito ahora Te necesito ahora Esas caricias que me haces tú sentir Te necesito ahora Aprovechemos ahora Oh, 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 oh Gracias por ver el video.